Si estás pensando en hacerte una vila ensangrentada pero aún no consigues ningún arma con este atributo y tampoco consigues un armadura inflexible para sacarle el máximo provecho bueno, déjame decirte que existe otro atributo para las armas que le dan buena pelea a las ensangrentadas aún si no tienes la armadura, siempre y cuando tenga las cartas correctas Hoy vamos a comparar 3 armas tanto ensangrentadas como provocadoras y ver cómo se desarrollan Haríamos esto con la vida baja ya que es interesante el daño al que pueden llegar las armas con el atributo provocador ya que hay más cartas que mejoran nuestro daño a poca vida que en lugar de tener la vida al máximo Las armas que vamos a probar son un arco, un rifle de pólvora y un ferrocarril creo que así se llama y nada más, no tengo otras pero creo que con esto se puede entender al punto que quiero llegar Este atributo provocador es mejor para las armas con potencia de disparo como los rifles nauto o escopetas no serviría de mucho para armas que tengas que gastarte medio cargador para matar a un solo enemigo La mutación que más te recomiendo en caso de que no tengas ninguna es reacción suprarenal para hacer más daño con menos vida suponiendo que te estás animando a una build ensangrentada para esa ocasión me he quitado mi armadura inflexible simulando que apenas la estén consiguiendo pero aún así haciendo buen daño Hay dos cartas vitales las cuales son Rabia Nerd y Adrenalina Si crees que con tu build actual no haces mucho daño empieza cambiando estas cartas y notarás la diferencia Estas otras son para soportar más daño ya que tendremos poca vida En mi caso solo tengo 6 puntos de percepción pero seguramente tú tendrás 15 y si no es así no te preocupes que aún así haremos buen daño experto en demoliciones por si resultas bendito con un arma explosiva y estos atributos e ignífugo para que no vayas a matarte con tu propio festival de explosiones En suerte estas dos cartas para no perder tus mutaciones son básicas y en mi caso me gusta usar masacre pero igual la puedes cambiar a festival de aniquilador Y eso es todo, ya mi callo, vamos al tiroteo Me gusta hacer las pruebas con los sectarios ya que podría decirse que es una forma indirecta de farmar este modulante mientras hago las pruebas y obtengo experiencia Ya lo he mencionado en otros videos cuesta un poquito más matar a los supermutantes como un tiro o dos más Yo no recomiendo matar criaturas más fuertes ya que mi objetivo es que los mates con uno o dos tiros Antes de hacer las pruebas me he dicho que me he quitado el perk de Adrenalina para ver mejor entre comillas el daño base ya que esta carta hace mucho la diferencia y porque no quiere esperar un minuto para volver a matar a otro enemigo pero eso es muy importante Ok, vamos con el arco Si te gusta esta arma puede ser probable que juegues con Sicilio para el multiplicador por dos pero si es lo contrario entonces fíjate en esto Primero vamos con el sangrentado Matamos a estos tres facilito, sencillo, no nos complicamos Ahora cambiamos al provocador y tópate mi rey Casi ni se ve la diferencia de daño a menos que el enemigo no tenga la vida llena Pero aún así de dos tiros está muerto Los tiros fueron a la cabeza teniendo seis puntos de percepción base más cuatro por esta mutación y los otros dos bueno, creo que me salieron del culo porque no encontré de dónde salieron Si le damos en el torso de dos tiros están muertos como ya dije Ahora pasemos al rifle de pólvora Me pongo el perk de fusilero y nos lanzamos al desmadre Primero en sangrentado y para mi suerte todos estaban aquí reunidos Vean, fácil, todo sencillo ya traje un video sobre esto así que vámonos rápido Ahora con el provocador y oh sorpresa muy parecida a la situación con el escándalo que hace esta arma ni hablemos del sigilo Estando en esta situación saqué el arco y para mi sorpresa igual mataba de un flechazo entre las cejas sin tener el perk de arquero La verdad es que esto viene estupendo y más para alguien que no tiene tantos puntos de percepción como yo Por último tenemos al rifle que al recargar hace igual con el escándalo adiós y gilo Primero con el ensangrentado y verás que arrasamos todo fácil y todo sencillo Y ahora con el provocador pues de igual forma todo fácil Entonces si planeas tener una bill ensangrentada pero ya sé que te falte la armadura o las armas con este atributo pero si de puera suerte tienes una provocador con potencia de disparo como te lo dije al principio pues ya la armaste papi siempre y cuando tengan las cartas que te dije y la mutación por ejemplo yo tengo ese rifle y me divierto usándolo ya que es buen arma aún con pocos puntos de percepción Así que si estás harto de sentir que tardas tanto en matar a los enemigos harto de farmear munición como yo pues intenta probar esto aunque te recomiendo hacer esto cuando seas al menos nivel 50 porque estas cartas se consiguen por estos niveles aunque igual y tienes suerte si te salen los paquetitos de cartas así harás tu camino menos pesado espero que te sirva dale a like y suscríbete ya que me apoyas demasiado cuídate mucho bye